Hola buenas, como te llamas? Fabricio. Fabricio, como te sientes? Bien. Eso, vamos con todo? Con todo. Vamos. Y ahora estiérate. Más. Listo, cuando quieras. Te cuento. Vamos, tu puedes. Y con el brazo abierto? Exactamente. Viste cual que pasa? Se me tiró? Va a salir automáticamente Cuando tu saltes, cuando te dejes de soltar las manos este va a salir automáticamente. Vamos, te cuento. Vamos, 3 2 1, vamos. Fabricio, como te fue? Bien. Todo bien? Que buena. Lo repetiría de nuevo? Muchas gracias por venir a Mundo Inam.